Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Mas de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente Esa gente sentirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero Que se mueren lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero testigo, yo he labrado mi propio destino Yo le piendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre, y las letras no entran cuando se tiene hambre Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal Este es mi gente que por nada dejo, aunque volviera a sufrir igual Soy cabal y sincero testigo, yo he labrado mi propio destino Yo le piendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo